Saludos a la raza de Iztelay, ahí le va a socorrer un compa bebé, compa estopa Márquenle compa Alex, una y dice Doble beso pelativo, por cierto muy conocido, porte fino muy tranquilo y no andad de presumido Es un hombre de palabra, la humildad es lo primero, es amigo del amigo y por las malas no les cuento Muy movido por el escenso, audi deportivo, y en su mente mil pendientes, tal vez negocios prohibidos Cuidadoso por donde anda, inteligente, muy discreto, en lo cual de su güerita para pasarla contento Recuerdo que ya mañana intentaron tomarme preso Claro les quedo bien fácil, no me dejo Siempre el millón con su gente, pues el compa se respetó Y para que ocupar de armas si conocen bien su puesto Ya has pasado las fronteras por la noce del gobierno Los negocios siguen fuertes carnal, seguimos completos Al igual de reservado, conocen muy bien las fiestas Preferible puras ultras y hasta el tope de las gieleras Cuando agarran la parrata, el fiestado se la lleva Luego les caiga de sorpresa, si amanecido lo encuentran Ya me voy, ya me despido, dobleme mi apelativo Y por clave nueve también conocido Ahí quedo compa Papaco